¡Eso! Báilele mami, báilele, báilele Y así se baila bonito Y para nuestra gente de San Nicolás O'Connor ¡Soy! 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 Y seguimos, seguimos bailando Con el sabor Con el sabor ¡Eso es el sonido de Monarga! ¡Báilele, báilele! Hay que sacar los pares subprohibidos ¡Soy! 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 Otra vez Sabe que el baile La pizzería Dani Bailamos mamacita ¡Eso, eso! Tiene sabor, tiene sabor Brincale, brincale ¿Cómo lo baila, cómo lo baila? ¡Soc! 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 Gracias por ver el video